La escuela 323 de la ciudad de General Roca fue tomada en el día de ayer por trabajadores agremiados a ATE. Se levantó la toma en el día de hoy, sin embargo fue una delegación. Nuestro compañero de tareas, David Fiat, estuvo en la escuela porque los chicos se están aguardando para ingresar al establecimiento. Permítame. Perdón. Pero, sí, salieron a las 4 de la tarde como sale normalmente. Porque es jornada extendida. A las 8 y sale a las 4 de la tarde, sí. O sea, tuvieron clases durante la mañana. Y durante la tarde también tuvieron clases, normalmente. Después que salieron los chicos a la escuela, a la tarde, ahí se tomaron la escuela. ¿Entienden? Y nosotros nos enteramos a la noche cuando vimos los carteles pegados y vimos que había un movimiento raro. Y ahí empezamos a juntar a otros papás. Y bueno, ahí vinimos con ellos. ¿Entienden? Nosotros lo que les dijimos es que ellos estaban mal tomándose este lugar, reclamando lo que reclamaban. Porque por último tenían que irse a otro lado, donde hagan ruido. ¿Tenían temor ustedes de que durante la mañana no hubieran clases? Claro, de que los chicos vengan, porque vienen chicos de lejos. ¿Entienden? Vienen, pasa el colectivo Carlos de Barrio Nuevo, allá atrás de la quinta, de lejos. Viendo el clima como estaba. Que estaba lloviendo, hoy iba a ser frío. Suponíamos que a lo mejor estaba lloviendo. ¿Qué vamos a hacer con los chicos acá afuera si no, no abrían la puerta? Está bien, ahora ellos se fueron y la puerta está cerrada. No sabemos qué vamos a hacer. Tienen que abrir la escuela, ¿viste? Porque la realidad es que viviendo en un sector de la que la gente es carenciada, ¿viste? Y necesita de esa copa de leche y de ese almuerzo, ¿me entendés? Que le dan. Así que necesariamente tienen que abrir la escuela. Entonces, ¿qué se lo dice? Que están los baños sucios. Vamos a ver, ¿me entendés? Acá hay que resolver estas cuestiones. Nosotros el planteo que le hicimos anoche a los porteros es que lo analicen desde el punto de vista social la situación. No es el caso honesto que vivimos acá cerca, pero nosotros somos solidarios con toda esa gente que viene, que manda a los chicos acá a la escuela, que en realidad necesita, ¿viste? ¿Me entendés? Eso es lo más lamentable.